El día de hoy esperábamos uno de los anuncios más importantes para la comunidad de videojuegos, ya que como saben se suponía o las teorías indicaban que muy posiblemente el día de hoy íbamos a recibir la salida del trailer de GTA 6 o por lo menos algún teaser. La cuestión aquí es que como se han dado cuenta las cosas no fueron precisamente como se planearon o no fueron precisamente como todos los pensábamos. En un primer momento se pensaba que el día de hoy 21 de octubre teníamos una gran posibilidad de que Rockstar anunciara algo relacionado con GTA 6, ya sea el mismo trailer o ya sea un teaser anunciándonos algo o dándonos a conocer que GTA 6 estaba más cerca de lo que pensamos. La cuestión es que si se dan cuenta el día de hoy al final parece que no pasó nada y de hecho muchos incluso culpaban un poco a lo que sería Danny Repp por el hecho de que no salió el trailer, sin embargo no fue precisamente culpa de él o no es como tal que lo haya confirmado. En esta ocasión esta teoría de que saliera el día de hoy 21 de octubre salió incluso antes de que Danny Repp lo hubiera comentado principalmente por el hecho de que el día de hoy se cumplía el 25 aniversario de que salía GTA. Fue a partir de ese momento en el cual obviamente se empezaron a crear las teorías principalmente por las filtraciones que tuvimos hace ya algunas cuantas semanas, se pensaba que tal vez Rockstar ya estaba preparando la salida de este GTA 6 y bueno que mejor momento que aprovechar el 25 aniversario y que lo dieran a conocer el día de hoy. Las cosas no se vieron como todos esperábamos e incluso la verdad es que ha sido un día bastante sorprendente ya que incluso Rockstar a pesar de que es el 25 aniversario de un juego tan importante como es el primer GTA de momento no ha comentado absolutamente nada. Ni siquiera hablando del aniversario ni siquiera diciendo nada, la verdad algo bastante extraño a tomar en cuenta entonces pues bueno por este lado por el mismo aniversario no se comentó nada y por el tema del trailer tampoco se comentó nada. Sin embargo no hay que perder las esperanzas que obviamente la posibilidad de que pueda salir ahí está, todavía como tal no se acaba el 21 para algunos lados entonces pues puede ser que con las últimas horas que queden todavía el día del 21 tal vez Rockstar no sorprenda y saque algo relacionado con el GTA que si lo soy 100% en esto la verdad es que es algo complicado. Yo creo sinceramente que en este 25 aniversario parece ser que Rockstar no pensaba todavía anunciar nada relacionado con el GTA 6 sin embargo todavía existen algunas otras posibilidades de que esto pudiera suceder más adelante específicamente hablando de este mes. ¿Por qué? Bueno octubre y noviembre son meses bastante importantes para Rockstar ya que estos son los meses en los cuales ha aprovechado para tener la salida de algunos juegos como el último Red Dead Redemption como pues también cuando salió GTA 5 solo que GTA 5 no salió directamente en octubre sino que salió en noviembre. Entonces si se dan cuenta los anuncios por parte de Rockstar ambos son relacionados directamente con octubre y noviembre por lo tanto existe una alta posibilidad de que se pueda anunciar durante los siguientes días o siguientes semanas. La siguiente de las fechas que suena para que salga este trailer son específicamente el 29 de octubre ¿Esto por qué? Porque se celebra otro aniversario en esta ocasión el 29 de octubre se celebra el aniversario de GTA pero en esta ocasión Vice City y como saben el GTA 6 se va a desarrollar en el mundo de Vice City entonces tal vez el 25 aniversario no fue una oportunidad para poderlo sacar sin duda alguna el 29 de octubre que sería el aniversario para Vice City es una muy buena oportunidad para poder dar a conocer algo de GTA. Sin embargo al fin de cuentas y algo a tomar en cuenta esto únicamente son teorías de acuerdo a lo que ha pasado últimamente de momento no hay nada confirmado y de hecho creo yo que va a ser algo muy difícil de confirmar sin embargo lo que creo yo es que si debemos de estar algo pendiente de las redes sociales de Rockstar ya sea el mismo Twitter ya sea su mismo YouTube o ya sea su misma página que si le soy 100% honesto. Es un poco extraño que Rockstar no haya comentado absolutamente nada del 25 aniversario que el hype esté bastante alto y que Rockstar todavía se tome muchísimo más tiempo en sacar algo relacionado con GTA después de todo el hype que se ha creado entonces si les soy honesto yo creo que se vendría algún anuncio como les comento la próxima fecha se dice que podría ser el 29 de octubre sin embargo puede ser antes que tal se aprovechan este fin de semana y durante estos días hagan algo relacionado al trailer de GTA o incluso un mismo teaser así que pues estén muy atentos que el GTA 6 podía venir antes de lo que pensamos de todos modos como yo les comento estos únicamente son teorías puede que si pase el 29 de octubre puede ser que pase antes o puede ser que pase hasta después la verdad esto pues se queda un poco en el aire todo básicamente ha sido a base de teorías y así hay que tomarlas obviamente hay que ser paciente ya que si les soy honesto no creo que tarde mucho ya en anunciarse el GTA 6 entonces hay que estar muy atentos de todos modos cualquier tipo de información que se sepa relacionado al GTA relacionado al teaser de relacionado a un trailer aquí se los estaré comentando de momento pues al final traté de esperar hasta último momento a ver si Rockstar daba indicios de algo relacionado con GTA 6 ya sea el teaser ya sea el trailer o ya sea alguna otra información pero bueno al fin y en cuentas parece ser que no van a dar a conocer nada por lo menos el día de hoy hay que estar muy atentos a los próximos días al 29 y si no pues nos tocará más tiempo para esperar el trailer teaser o incluso la salida del mismo GTA 6 y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras nos vemos en el próximo video y